de la ciudad de México. Y saliendo a esta transmisión especial de Canal Caracol para poderles mostrar el desarrollo de esta noticia. Y antes de continuar con la explicación y con nuestros informes e enviados especiales, hay que decir que ya Romeo Longua ha llegado al lugar. Ustedes lo están viendo en este momento. Están sus primeras imágenes cuando recupera ya la libertad. Se le ve en un alto semblante, en un semblante de tranquilidad. Y escuchemos un poco qué es lo que se vive en este momento para contarles qué es lo que estamos haciendo en este momento. ¡Suscríbete al canal Caracol! ¡Suscríbete al canal! Romeo, ese operativo, ¿por qué no lo describe? Era un laboratorio donde se producía 400... Yo no estaba con este operativo porque es el trabajo de uno como periodista de grabar y de cubrir todas las partes del conflicto. Sea la parte de la guerrilla, sea la parte del ejército. Y digo que en honor a la gente que está mandando su gente a la guerra, sean guerrilleros o sean civiles o sean gente del ejército, hay que seguir cubriendo. Ojalá el ejército siga llevando gente a zonas de conflicto. Ojalá haya periodistas que también vayan con la guerrilla a mostrar un poquito qué es el diario de los combatientes porque este conflicto no es cubierto. Bueno, ¿eran 500... ¿Eran un laboratorio donde se producían 500 kilos o qué era esto? Diga usted que usted tiene la verdad. ¿Qué pasó? No sé si tengo la verdad. Lo que puedo decir es que era un pequeño, un modesto laboratorio, como muchos que se destruyen de manera repetida y obviamente era un modesto laboratorio de un campesino que contaba con esto para sobrevivir, obviamente. Alrededor de todo eso se han dicho muchas cosas que son inexactas, obviamente. Bueno, el ejército colombiano dijo primero que habían sido 15 los muertos en el combate. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo... Bueno. Perdón. Yo he visto un muerto. Si quieren, seguimos hablando ahorita, ¿vale? Ahorita hablamos bien, con calma y todo, que hay un protocolo que seguir. Bueno, esto es lo que podemos decir. Así registra Telesur esta entrega humanitaria. Esas son las primeras declaraciones de Romeo Languá cuando después de 32 días recupera su libertad. Está en el departamento del Caquetá. Dice que ojalá el ejército vaya a las zonas de conflicto, lleve a las zonas de conflicto a los periodistas que cubren este tipo de información. Y también con...